Hola videovidentes, muy buenas. Hoy vamos a hacer un guiso tradicional de esos que hacían nuestras abuelas. Unas patatas a la riojana o patatas con chorizo que están que te mueres. Y vamos a necesitar para cuatro personas, cuatro patatas grandecitas, una cebolla, cuatro chorizos frescos de los de guisar, un pimiento verde italiano, unas hojitas de laurel, tres o cuatro ajos, sal, pimentón, aceite de oliva y dos pimientos choriceros. Estos son riojanos, los traje de Zcaray, que estuve pasando unos días este verano. Pero si no tenéis riojanos, podéis hacerlos con los que tengáis. Aquí, por ejemplo, en la comunidad valenciana lo típico son las ñoras, pues también nos valdrían. Para utilizar los pimientos choriceros, solo tendríamos que ponerlos a remojo con agua muy caliente y cuando estén hidratados, extraerles la pulpa y descartar la piel y las pepitas. O también podemos utilizar carne de pimiento choricero de la que viene envasada, como esta, que por cierto, esta también es de Zcaray. Pondríamos dos cucharaditas. Lavamos y partimos la cebolla en trocitos pequeños. Yo voy a utilizar cebolla tierna, pero por supuesto podéis poner la cebolla que queráis, la que tengáis por casa. Pelamos los ajos y los laminamos. Lavamos el pimiento verde y también lo partimos a trocitos pequeños. Ponemos los ajos en una cazuela con un chorrito de aceite de oliva, así más o menos, que cubra el fondo. Y nos la llevamos al fuego. Cuando los ajitos empiecen a coger color, ponemos la cebolla. Un poquito de sal, mezclamos y dejamos que se poche. Mientras, podemos ir cortando los chorizos en rodajitas. Y chascando las patatas. Ya sabéis, para que suelten el almidón y hagan el caldo más gordito. Empezamos con un corte recto y al final rompemos, así como se oye. Cuando tengamos la cebolla transparente y blandita, añadimos el pimiento verde. Otro poquito de sal, vueltecita y esperamos que se haga. Y cuando esté blandito, ponemos las patatas. Salamos y añadimos las hojas de laurel. Y una cucharadita de pimentón. Mezclamos. Y cubrimos con agua. No pongáis demasiada agua, así más o menos. Que cubra las patatas, pero no del todo. Que se asome algún trocito. Yo he puesto, para esta cantidad, como 3 vasos de agua, más o menos, unos 750 ml. Cuando lleven 10 minutos hirviendo las patatas, añadimos las 2 cucharaditas de pimiento choricero. Y los trocitos de chorizo. Y dejamos hirviendo con el fuego bajito durante 15 minutos aproximadamente. Para moverlo y que no se nos deshagan las patatas ni los chorizos, mejor hacerlo así. Dándole toquecitos a la cazuela, sin poner la cuchara. Y cuando pinchando con un tenedor, las patatas estén muy blanditas, ya lo tendremos. Tapamos y lo dejamos reposar durante un buen rato, para que espese la salsa. Incluso estará mucho más bueno si lo hacemos de un día para otro. Mirad qué cosa más rica. Están buenísimas, ya solo queda disfrutarlas. Que no se os olvide comprar pan. Yo soy Esther, y ha sido un placer compartir esta receta contigo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta. Y si te ha gustado un poquitín más, suscríbete. Muchas gracias. Adiós, hasta el vídeo que viene.